¡Felicidades! ¡Felicidades! Dos minutos antes, de los pasos de la cancha y así volver a disfrutar con esa gente. No se cuantos años tendremos, ¿no? Pero vamos a intentar tener un poco menos de panza. Escuchame, Pablo, y algo que recuerde de aquel partido en el 95, un recuerdo que te haya quedado. Algo cómico, algo... Si, cuando hizo el gol del Gallego González, que yo tiré el tiro de esquina y el Bambi abrazado a Ortega Sánchez decía «Vam, pam, 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 pam». Y el gol había hecho el Gallego. Así que eso quedó. Y bueno, agradecer también al bambino por cómo me trató acá desde el primer día que llegué, a mí, a Eduardo Bennett y a mí, que éramos los extranjeros en aquel entonces, y también a Bausa. Increíble, increíble, soñado. Y nada, hasta la emoción, hasta la lágrima, porque esta es mi vida, este es mi club, y no sé cómo voy a hacer para agradecerle todo lo que me dieron este día. Cuando convertiste el gol en el 95, ¿pensaste alguna vez en todo este tiempo que pasó, que ibas a quedar en la historia del club? Y pensé que era importante porque había, hacía mucho que no se salía campeón, pero más que nada por el grupo que formamos, y fue un grupo sufrido, un grupo apretado, un grupo que éramos muy unidos y que se nos merecíamos este torneo. Y bueno, nada, amor eterno, amor eterno por este club, por esta camiseta, y gracias, gracias por todo lo que me dieron. Y hoy cuando saliste a la cancha, fuiste muy ovacionado por la gente de San Lorenzo. Sí, sí, por eso te digo, que uno a veces sabe que fue importante todo, pero que haya tanto amor es increíble, y gracias, gracias a Dios por haberme dado esta posibilidad de estar hoy en esta cancha, y a toda esta gente, ¿no? Este partido, si bien es para conmemoración de ustedes en los 20 años, también es por la vuelta a Boedo. ¿Cómo soñás el día que volvamos? Sí, haber sido partícipe de algo para colaborar para eso, también es muy importante para nosotros, queda en la historia. Y bueno, que lo intenten, como lo están haciendo hasta ahora, estamos cada vez más cerca, y bueno, ojalá lo podamos ver y ojalá lo podamos disfrutar, porque realmente Marcelo Tinelli como Matías Lame, están haciendo un laburo increíble y se merecen lo mejor. Muchísimas gracias por tanta salería, Gayo. Gracias a vos por la nota, gracias. Gracias.